Bella Idiota Dejas verte dando vueltas de l'hotel al restaurante Con el culo en el Ferrari de un imbécil arrogante Sin pensar que el millonario hasta a los sentimientos pone un precio El desprecio Por amarte demasiado tú me ignoras Bella Idiota Me sonríes y me odias Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares Dime por qué te revelas de quien tratas de vengarte Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Porque no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abruma Mas si Dios te hizo más bella que una rama de peredo Si amas como la carcoma cometiendo un sacrilegio Cada vez que te desnuda sin sentir el hielo dentro Cuando él paga la cuenta nunca sientes la vergüenza del silencio Porque el dice, pero decide lo que Dios te hizo más bella . y se me llevaran preso les pedias, solo porque había perdido la patria, la esperanza, si perdía idiota. Te recuerdo, cuando con mi primer suelto te compré aquella pulsera, se te iluminó la cara, yo te dije eres mi estrella, los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura. Y te ayudas, si, por amarte demasiado tú me ignoras, y te idiota me sonríes y me odias. Más idiota y no más bella que los cielos y los mares, de qué coño te revelas, de quién tratas de vengarte. Más idiota y no tan bella como el sol, como la luna, porque no eres más persona, me conformo como un perro con las sobras. Más idiota y no tan bella, porque eres bella, 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 ¿no quieres que arrancarte esta ropa de la mera? Y me digo entre tus piernas que es cruzar la noche entera, hasta nuestro amor tan tierno todo entrega inutencia, solo que daría entonces un larguísimo minuto de violencia. Más idiota y no tan bella, por eso me despido, bella idiota. Más idiota y no tan bella, ah, 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 ah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!